Este puente colgante sobre el río Macuma Paso a Pimpins colapsó hace pocos días. Cuando pasaba una camioneta con varios pasajeros, el vehículo cayó al río con todos sus ocupantes, entre ellos niños, quedando un saldo de siete personas heridas. Actualmente, varias comunidades del Cantón Taisha se encuentran sin el debido transporte. La situación requiere de atención urgente. Los moradores están cruzando, corriendo demasiados riesgos. Según el director de Obras Públicas de la Prefectura, se debió a un uso inadecuado de dicha obra. Sí, estamos lamentando realmente que un puente de tanto uso, que presta tanto servicio a esas comunidades, este une a las comunidades de Pimpinsa con las comunidades que están más hacia adentro, como Chaoco, Iñahua, así haya colapsado, realmente es preocupación primerito nuestra, más a lo mejor que de los usuarios. Entonces, en tal caso, llevado de esa preocupación, nosotros ya estamos tomando las medidas del caso para recuperar el puente, ¿no?, para recuperar el puente. Mire que ese puente fue reparado hace escasos tres meses, tres meses. Si ustedes les ven las fotos que se exhibieron a través de las redes y medios de comunicación, el puente está pintadito, se le ve la estructura virada, pero perfecta. Pero el problema que ocasionó el colapso del puente fue realmente la sobrecarga. Contra eso hemos peleado varias veces, varias veces. Mire que tenemos la prolijidad de dejar colocando travesaños a la entrada y salida del puente, pero dura poco esa barrera, digamos. ¿Por qué? Porque la gente imprudente le baja. ¿Por qué le baja? Porque hay los usuarios que transportan carga y los camiones son un tanto elevados, por lo tanto, no pueden cruzar, bajan el puente. Inclusive hay lugares donde nos han dicho que para evitar de estar inclinándose un poquito, agachándose para no golpearse la frente, la cabeza, porque están en la parte de la paila de los vehículos, rompen eso. Entonces, mire, pelear contra eso se vuelve difícil a nosotros desde acá. Ya es cuestión de conciencia de la gente, de sus autoridades. Y mire las consecuencias. Para ellos problema y para nosotros también. El prefecto provincial Rafael Antuni ya está al tanto de esta situación para proceder con la reparación respectiva que tomará algún tiempo. Es conocido la noticia, en este caso una noticia de colapso de un puente. Lógicamente nuestros técnicos ya desplazaron, han hecho una evaluación. En este momento están ya desplazándose, porque necesitamos allí llevar una maquinaria, lo que es la excavadora, porque hay que levantarla. Hay que abrir totalmente todo lo que está colocado. Y reiteramos, reiteramos a la ciudadanía, compañeros de Pimpinza, Chancuap, también a los transportistas. Respetemos, porque los puentes, tanto pasarelas, puentes definitivos, están definidos con tonelajes. Si es que eso sobrepasamos, sobredimensionamos, el sobrepeso permite de que se deriven los puentes como están en este momento suscitados, puentes, pasarelas sobre el río Macuma Paso, a Chancuap, a Pimpinza. Hermanos, cuidemos lo nuestro. Nosotros vamos a volver a reparar. Son puentes construidos en años anteriores. Es la construcción que realizó en ese entonces nuestro prefecto, ingeniero Jaime Mejía. Hemos dado reparación suficiente, pero no creo que es oportuno no cuidarlas. Nosotros dejamos los tirantes, dejamos los protectores, inclusive hay cortes de esos protectores. No actuemos de esa manera, mis estimados ciudadanos que me escuchan. Luego vienen los lamentos, pero el GAT Provincial de Morona-Santiago, con total responsabilidad, con sus técnicos, materiales y otros requerimientos que a nosotros nos toca llevar, los llevaremos. Quisiéramos que nos entiendan, no va a ser rápido, pero sí es oportuno iniciar hoy. Se cambiarán los cables como prioridad, expresó el ingeniero Patricio Ávila. Nosotros ya reaccionamos ante ese problema. Ayer estuve ya con la gente planificando, el día de hoy ya se está trasladando hacia Taisha para tratar de recuperarles. Lo que tenemos que hacer es cambiar unos cables que colapsaron a un lado del anclaje y claro, tenemos que elevarles la superestructura o el tablero que está al borde de caerse al río para, yo entiendo, entre esta media semana y la próxima ya tener el puente rehabilitado. Tenemos gente que ya está experta en eso y saben cómo hacer. Pero que conste que estas actividades no es por descuido de la institución. De estos hay algunos puentes en la provincia y tenemos dos grupos que se dedican exclusivamente a hacer mantenimiento. Ahora como que ya no construimos ese tipo de puentes colgantes que a su tiempo fueron muy buena solución, muy buena solución. Pero ahora más bien nosotros ya construimos puentes definitivos. Pero esos puentes antiguos de 30, 40 años aún dan servicio, aún valen. Por lo tanto, tiene que ser y es nuestra preocupación dar mantenimiento continuamente. Ya les digo, dos grupos completos de seis personas cada uno pasan en toda la provincia haciendo mantenimientos donde sabemos que tenemos algún posible problema con alguna estructura de ese tipo. Casi siempre los usuarios incurren en la imprudencia de sobrepasar la capacidad de peso de estos puentes, opinó. Efectivamente, hay elementos del puente que son, que colapsan, unos más pronto que otros. Entonces nosotros ya vamos midiendo el estado de esos elementos, sobre todo los cables. Sobre todo donde hacen un viraje, digamos, del cable, ahí es donde empiezan a romperse las debritas de alambre que constituyen el cable, el torón. Por ahí empezamos nosotros midiendo el peligro y hemos cambiado ya en algunos puentes. En algunos puentes, nosotros por ejemplo, en nuestros talleres nunca faltan cables para este tipo de puentes, no. Para remediar, porque realmente ya no estamos construyendo. Pero, sin embargo, la imprudencia de alguna persona hace de que vaya en contra de las precauciones que nosotros sí tomamos y a su debido tiempo. Por otra parte, el ingeniero Patricio Ávila se refirió al fallecimiento de tres personas y una cuarta persona herida en la comunidad Shoartunanz, Barrio Sanz, donde sucedió un infortunio. Sí, desde luego a mí como director me reportan todos los problemas que se dan en la parte vial, ¿no? Y voy a volver a utilizar la palabra que decía, imprudencia, imprudencia. Mire, la gente a veces no tiene la suficiente paciencia para esperar a lo mejor dos o tres horas que le lleva al contratista o a la institución cambiar un ármico, colocar un ármico. A mí también me ha tocado, el otro día que venía de Taisha, me tocó dos horas y media esperar con paciencia que cambien un ármico, que es necesario, o sea, se tiene que hacer. Pero ahí viene, la gente falla en esto, en que llevados de la desesperación como que es un espectáculo para ellos, para mitigar la impaciencia, ponerse junto a la vía, a la zanja y observar el trabajo de la máquina. Y eso está mal, entonces, eso fue lo que ocasionó, lo que motivó el colapso de, más bien dicho, el accidente con estas personas. Estuvo trabajando la máquina, haciendo la zanja y la gente no se percató que esa mesa de la vía, esa masa de suelo se estaba yendo y claro, un rato de eso se les fue, la gente estuvo parada sobre esa parte precisamente, adyacente a la zanja y les tapó. Y ahí están las consecuencias, esa vía se está construyendo por contratación, o sea, nuestra gente que estuvo, no estuvo, nuestra gente laburando ahí, es de los contratistas, entonces, como que los contratistas asumen ya entendimiento o remediaciones que tengan que hacer, a lo mejor con sus familiares, yo creo que hasta de manera injusta. ¿Por qué? Porque la gente imprudente se paró ahí junto a la zanja que estaba construyendo para colocar el ármico, hizo que se apegue mucho al filo y ahí están las consecuencias. Es una obra que pretende seguir con el asfaltado hacia Taisha, este contrato precisamente va a llegar hasta Macuma, hasta Macuma, que es la mitad de la longitud de vía hasta Taisha, es exactamente la mitad, ese trabajo realmente es del contratista, es una compañía que tiene el ingeniero Montenegro y unos socios más, ellos están en una segunda etapa, la primera se hizo hasta el río Colorado y de ahí hasta Macuma era la segunda en la que está precisamente interviniendo y en la que hubo el problema. Los trabajos tienen que continuar porque la ley no prevé que ante estas circunstancias se tenga que paralizar y devolverle y alargarle el plazo al contratista, no, lamentablemente tiene que continuar al margen de lo que sucedió en este caso. Y ellos ya saben, porque ellos asumen la responsabilidad de las consecuencias que pueda ocasionar un accidente de este tipo. Sí, en los contratos se ponen clarito las cláusulas, cualquier accidente provocado en la corrupción de una vía asumirá al contratista, cualquier accidente que sufra un obrero del contratista asumirá él los gastos de lo que sea. Entonces, claro que inclusive nosotros dentro de la parte ambiental tenemos las normas que claramente, las exigencias, colocar valles con cintos de seguridad y tantas cosas, pero que a veces los contratistas, los obreros sobre todo, no lo cumplen por, no sé, también puede ser por descuido, pero ahí estamos lamentando consecuencias que esperemos no se vuelvan a repetir. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.